¡Joder, joder, 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 joder! Bueno tía, no te preocupes, tú le explicas que el coche es como una célula. ¿Como una célula? ¿Pero qué dices? Sí tía, lo importante es que la membrana no se ha roto, se ha rozado un poquito, pero no está mal. Ya, pero es que me van a decir que el coche no está... ¿Qué te van a decir? La membrana está bien, el citosqueleto está todo en su sitio. Los ribosomas, ¿eh? Geniales. Los receptores. ¡Funcionando! No sé yo si va a colar... ¡Que sí! Tú hazme caso a mí. A ver, repite conmigo. El coche es como una célula. El coche es como una célula. La membrana no se ha roto, los orgánulos están perfectamente. Y la célula puede cumplir su función principal. Proteger el ADN, tu ADN, que soy yo. Claro que sí, ADN mío. Ven, que lo importante es que estés bien. Pero lo de la membrana no vas a pagar tú. Cuéntaselo a tus padres, pero córratelo un poco más, ¿no? Mándanos un vídeo de menos de dos minutos y participa en un concurso de divulgación diferente. Más información en cuéntaseloatuspadres.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!